¡Suscríbete al canal! Rujen los vientos al girar Abrázame bien, ¿qué fue? Puedo perder el paso, sí, por ti Pude encender un huracán Al sur veo luces en el mar Y al mirar al sur veo luces en el mar De barcos muertos más Allá donde el hielo ya no está No hay tiempo, allá no hay Veo luces en el mar Alucinación, verdad Yo nunca entiendo nada La sed, fiebre, voces que vienen y se van Y al mirar al sur veo luces en el mar De barcos muertos más Allá donde el hielo ya no está No hay tiempo, allá no hay Veo luces en el mar 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 Y al mirar al sur veo luces en el mar De barcos muertos más allá Donde el hielo ya no está No hay tiempo, allá no hay Veo luces en el mar 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 Y para ver luces en el mar Siempre falta explorar, buscar algo más allá No das esta tensión, no me deja reaccionar Luego disipé su voz en el mar El silencio es como sal Remedio contra el mal Caos, perfección, ¿cómo puedo ya elegir? Voces sin control, tiene que haber algo más Voces No sé qué prefiero y en verdad No lo sé, no sé qué prefiero y en verdad No lo sé, no sé qué prefiero y en verdad No lo sé, no lo sé No lo sé, no lo sé, no lo sé, no lo sé, no lo sé Dijeron que era por mi bien y mataron a otro dios Dijeron que la religión de veneno me enfermó Luego ya no habló, su voz se volvió a perder Luego ya No sé qué prefiero ya en verdad No lo sé, no sé qué prefiero ya en verdad No lo sé, no sé qué prefiero ya en verdad No lo sé, no sé qué prefiero ya en verdad No lo sé 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 Fue el invierno más lluvioso que vi Nunca hubo nada igual Y la llene de los Andes congeló mi corazón Por mí No lo sé No lo sé No lo sé Fuera de mi habitación Alguien grita sin parar Sentimiento residual La vida es tarde Por mí No lo sé No lo sé Fuera de aquí Nadie escuchó Lejos de aquí Alguien falló Fuera de aquí Nadie escuchó Nadie escuchó Lejos de aquí Alguien falló Fuera de aquí Fuera de aquí No lo sé No lo sé Fuera de aquí Fuera de aquí No lo sé Fuera de aquí Fuera de aquí